¡Halo! ¡Halo, Loite! Yo soy Pris y en el video de hoy vamos a ver las despedidas informales en alemán junto con Mildred. ¡Halo! La primera despedida es Schuss, que significa adiós. Tiene una variante que es Schussi, que podría significar ¡Adiósito! ¡Chussi! ¡Chuss! Una despedida más es Bisbal ¿Qué significa? ¡Hasta pronto! ¡Bisbal! Otra despedida es Bisdan ¿Qué puede ser? Hasta entonces Cuando yo tenía tres años Bisban Bisban Seabus se utiliza tanto para un saludo de hola como también para una despedida Seabus Así concluye el video de hoy Quiero agradecer a Mildred, a sus papás Milton y Zul por la gran disposición y ayuda en este video Ustedes Ustedes por favor no se olviden de darme like, de compartir y seguir difundiendo el conocimiento ¡Chussi! Día de hoy vamos a tener los saludos sin formar... no, no son saludos Junto con Mildred ¡Hola! ¡Ay! ¡También me sale peor!